Bueno, estamos acá en La Flia, hoy les quiero mostrar cómo está quedando el estudio de Canta Conmigo Ahora porque estamos haciendo unas refacciones impresionantes, hemos agrandado la altura, casi 4 metros estamos haciendo un lugar increíble porque tienen que estar 100 jurados ahí, así que acompáñenme que les voy a mostrar 1200 metros cuadrados todo lo que hemos agrandado arriba, toda la pardilla se elevó casi 4 metros Bueno, ahora sí, llegamos acá, estamos en la vista más alta, les voy a hacer los jurados que van a estar más arriba en los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, debe estar parado allá abajo Miren cómo están laburando todos los chicos, todos los laburantes acá, a full, a full, a full así que miren este despliegue impresionante, se viene, canta conmigo ahora La Jennifer, la Aniston, aquella la Rachel